varias interrogantes surgen a raíz de la presencia de anuel en el sector los frailes donde radica la alcaldía con su máximo representante roche rd este hecho ocurrió en la noche de ayer domingo en lo que aparentaba ser un teteo marcando un precedente sobre la admiración y respeto del trapero boricua hacia el rey del bajo mundo ayer toda la atención la tenía la boda del alfa el cual se casó con su compañera sentimental de años pero inmediatamente se corrieron los vídeos de anuel junto a roche la atención del público se desvió del hotel el embajador hacia el barrio los frailes y es que muchos se preguntan si vendrá la tan esperada colaboración entre anuel y roche rd se recuerda que anuel mencionó una frase de la canción de roche y no te puedo dar la luz operas con los federico en la canción rick flair del álbum las leyendas nunca mueren a lo que el alcalde reaccionó de inmediato posteando mera anuel todo el mundo mandándome esto cooperas con los federicos remix llegué del party amén por lo que se ve todo indica que ya se ha materializado este tan esperado junte sabiendo que roche rd le hace sangre anuel y es por ello que nos preguntamos qué tan grande sería el impacto de esta canción colocará a roche y en modo su vida a nivel de spotify como lo hizo el remix de ella no es tuya con my towers esperemos yo soy alex escalera